Hola amigos de nuevo, estamos aquí hoy trabajando con un podcast de realidad virtual en la imagen, continuando una parte dos, digámoslas así, del podcast anterior. No se olviden de darle like y suscribirse al canal, es importante para poder mantenernos activos dentro de las redes. Comencemos entonces, pues, sigamos conversando de la imagen contemporánea en la realidad virtual. La imagen contemporánea se está distanciando de unas obligaciones con la mimesis, con la representación, con la memoria y el sentido proceso, por el cual gana una dimensión ontológica, pero cuya novedad es relativa, pues las formas en que se desea o se teme la vida de las imágenes tienen una historia y están implicadas en una multitud de escenarios. Entender las formas específicas en que las imágenes y la visualidad contemporánea actúan, se articulan, dialogan, si se friccionan entre ellos, es un aspecto que da para una discusión bastante dilatada. Con esta nueva experiencia de la realidad virtual y la realidad aumentada, hemos cambiado la visión y participación en el arte y en otras disciplinas. En la realidad virtual, la imagen ya no se concibe como un trabajo finalizado, externo, sino como un medio en construcción, siempre alterable, siempre vivido. La nueva experiencia de la realidad virtual ha permitido, de la forma más literal, introducir al ser humano en el mundo de la imagen, pero en este caso manifestada en movimiento donde ya no mantiene esa forma estática. De aquí se va a desprender una nueva filosofía tal vez de la imagen, se desprenderá una nueva forma de la lectura de la imagen, implicaciones sobre la antropología visual, implicaciones sobre la semiótica visual. Seguramente van a aparecer con esta introducción de la realidad virtual y un poco más allá cuando el metaverso esté activo ya sobre internet. Veremos las imágenes quizás con otra óptica distinta. ¿Cuáles serían un poco las interrogantes que nos podemos empezar a preguntar desde ahora? El filósofo Lizarazo, el mexicano, él plantea de que la imagen fotográfica enmarcada tiene una estructura interna, tiene una lectura interna dentro de ese marco, pero que fuera de los bordes del fren, hay una lectura externa, hay una continuidad de esa imagen. Cuando nosotros vemos una imagen en una galería, en un museo, sí, vemos la denotación de la imagen. Si hay una connotación nos va a llegar, nos va a gritar esa imagen. Yo digo que la imagen saca así como unas manitos y nos dice, mírame, aquí estoy diciéndote esto, esto. Pero fuera de ese margen, de donde está enmarcada, el observador lleva un análisis. Porque se queda pensando o piensas, ¿qué hay más allá de esa imagen? Si es una imagen documental que hay más allá, ¿cómo es esa casa donde se hizo esa imagen? O ese retrato de esta señora, o ese objeto. Y uno extrapola en su mente distintas imágenes o amplía esa imagen que está más allá de ese marco. Cada uno de nosotros tiene unos aspectos psicosociales que permiten hacer esa extrapolación. Interesante planteamiento también hacia Didi Huberman, la imagen de poder, la imagen potente. ¿Cómo será esa imagen ahora dentro de la realidad? ¿Ahora estamos inmersos? ¿Cómo esa imagen va a mostrarme esa potencia? ¿Cómo me va a impactar esa imagen? Que antes lo hacía desde un punto de dos dimensiones. Ahora lo hacemos dentro de esa realidad. Esa caverna virtual de tres dimensiones. ¿Dónde nos desplazamos dentro de ella? ¿Tendrá una forma diferente de leerse? La leeremos de alguna manera. Recuerden a Barthes. Lo leo textualmente. Barthes hacía una explicación en base al friend. Decía, es un puro segmento recortado. Que define con claridad los bordes irreversibles e incorruptibles. Todo lo que le rodea lo hace desaparecer. Mientras que todo lo que admite en su campo es promovido a la esencia, a la luz y a la visión. Pero acá vamos a encontrar ahora una diferencia. Cuando en la realidad virtual, el cuerpo físico se convierte en virtual. Esa imagen física ahora es una imagen virtual. Donde nosotros nos desplazamos dentro de ella. Vamos a percibir de una manera diferente los objetos internos de esa imagen. Porque los vamos a percibir tal cual como lo estuviéramos viendo en tres dimensiones. Entonces eso nos abre un compás de discusión. Un compás de ideas que pudiéramos llevarlos a un foro sobre la imagen en el mundo virtual. Para finalizarles este punto, les leo una cita de Lacan. que me dice, nunca me miras desde el lugar, desde el que yo te veo. Así es en la realidad virtual. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.